Aunque no es el momento de una reforestación masiva, continúa la acción para que en viviendas y jardines públicos se trabaje con la plantación de diferentes tipos de plantas y árboles. La Secretaría del Medio Ambiente anunció que durante todo el año se pretende que la reforestación sea una cultura, desde la plantación del árbol en viviendas hasta la petición a las autoridades municipales a que hagan de esta forma constante en parques y jardines. La reforestación masiva se realiza a finales del verano cuando es media temporada de lluvia para que tenga impacto. El ingreso de la primavera por lo regular en Coahuila es desértico, es difícil que tenga éxito. La Secretaría del Medio Ambiente promedio dona a los municipios y particulares 200 mil árboles que en suma con las reforestaciones extensivas es un total de 500 mil plantaciones de nuevos árboles en diferentes puntos de la entidad. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó, Enrique Hurtado.